somos capaces de hacer todo por la vuelta por la vuelta a la normalidad por la vuelta a encontrarnos por la vuelta a darnos un abrazo por la vuelta a afrontar nuevos desafíos por la vuelta a afrontar adversidades por la vuelta a ponernos la camiseta más linda del mundo durante este tiempo nos acostumbramos a estar comunicados por videoconferencia a entrenar en casa a estar aislados y a estar siempre volviendo a empezar mientras los demás países volvían a las canchas pero ahora llegó el momento estamos dispuestos a hacer todo por la vuelta